Música Por el pueblo tiene un apoyo Sí señor Por el pueblo tiene un apoyo Por el pueblo tiene un apoyo El pueblo tiene un apoyo El pueblo tiene un apoyo Por el pueblo tiene un apoyo Porque los asesinos Los justicia ¿Dónde una U? ¡Puta! ¡Es lo que no hay! Aquí se ve Aquí se ve Por lo que no hay El pueblo siempre lo hace ¡ engagingos a los compañeros! ¡Justicia! ¡Que se oiga hasta allá! ¡Justicia! ¡Culeo! 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 ¡Asesino! ¡Qué más pasamos! ¡Congresos! ¡Asesinos! ¡Ven a pasar a los míos! ¡Coleo! 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 ¡Coleón! ¡Coleo! 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 ¡Proparada! ¡La neighbourhood del profesor! ¡Enfrente! ¡Coleo! 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 ¡Calários! ¡Justicia! 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 ¡Culeo! ¡Coleo! 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 ¡Gracias!